Nuestro amor Tú te quedas con mis besos y con que me quedo yo Corazón, devuélveme mis peroles Devuélveme mi reloj, devuélveme aquella foto donde salimos los dos Devuélveme mis peroles, devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto donde salimos los dos Los discos de Julio Iglesias y los de Willy Colón Con los de Lila Morillo me los vuelve Chicharrón Con los discos de Julio Iglesias y los de Willy Colón Con los de Lila Morillo me los vuelve Chicharrón Devuélveme mis peroles, devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto donde salimos los dos Devuélveme mis peroles, devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto donde salimos los dos No quiero tener tu beso, no quiero tener tu amor Tampoco quiero el anillo que por siempre nos unió Me llevas todos tus trapos, la almohada y el heredero No quiero ver nada tuyo, aunque muero de dolor Y aquella vieja la cena donde guardas el papón Baila, quemas con los platos, la cocina y el tico Saca todos tus peroles pero me dejas el ron Porque quiero celebrar lo libre y feliz que estoy Devuélveme mi reloj 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 Y cuando vengas corriendo para que te haga el amor Ni que sufras, ni que llores, ni que ruegues, por favor Y cuando vengas corriendo para que te haga el amor Ni que sufras, ni que llores, ni que ruegues, por favor Devuélveme mis peroles, devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto donde salimos los dos Devuélveme mis peroles, devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto donde salimos los dos Devuélveme mi reloj 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 Gracias.